que tal chicos como están el día de hoy vamos a aprender en esta clase virtual todo lo que son los programas y también vamos a aprender lo que es la computadora y su función pero antes de empezar esta clase virtual voy a pedirte que si tienes tu libro de computación lo traigas para poder junto con él desarrollar esta clase ahora si no cuentas con tu libro de computación no te preocupes sólo presta atención a todo lo que vamos a decir y hacer en este clase virtual bien chicos vamos a empezar la clase y para empezar vamos a ver nuestro tema el cual dice publico afiches para el aula de clases y lo vamos a desarrollar en el programa publisher y antes de empezar con las partes a desarrollar vamos a ver nuestro modelo final como ven es un afiche juvenil no y tenemos la frase de lucha persevera y consigue tus sueños algo que realmente les diría a cada uno de ustedes para que lo puedan aplicar y la perseverancia chicos es la clave nunca te rindes bien entonces vamos con la primera parte en nuestra primera parte es el preparo la frase para el afiche entonces vamos ahí dice entra al programa publisher y ir a insertar clic en la herramienta word art no y escribe el título y darle el formato adecuado como están viendo en esta primera imagen estamos viendo acá que tenemos ya uno de frente a la herramienta word art que está en la ficha insertar y se va a elegir uno de estos modelos el que yo voy a elegir en la clase de hoy día es el que está acá y después de eso vamos a darle un efecto que está en la ficha formato de la herramienta de word art ahora eso lo vamos a ver en en la computadora en el uso del programa bien vamos a abrirlo aquí ya lo tengo terminado ya está hecho ahora vamos a hacer una hoja nueva para poder ver cómo se trabaja al principio no indique qué hoja íbamos a elegir por bueno los que son observadores habrán dado cuál que es la horizontal no es la vertical la que se va a trabajar en este proyecto no entonces recuerden que no todo se lo va a dar porque este quiero que entiendan que estos temas ya lo hemos visto bueno con alumnos de años pasados y este programita no pero igual yo voy a dar todas las indicaciones y como una clase de que tengamos en el colegio de cómo hacer de cero el proyecto y ya les dije es una hoja horizontal y después de eso vamos a ir a la ficha insertar y vamos a la herramienta word art y aquí vamos a buscar nuestro nuestro modelo en mi caso estoy utilizando el aquí les sugiero utilizar ese y utilizan otro quizás no salgan como están viendo en el modelo pero si quieren probar pueden hacerlo pero yo les sugiero que utilizan presionamos y aquí colocamos el lema no vamos a ver cuál es el lema mi memoria un poquito ahí está no acá se ve acá se ve mejor lucha coma persevera y consigue tus sueños vamos a poner eso lucha vamos a verificar que esté correcto está correcto seguro alguien me va a decir profesor faltó hacer algo más pues si faltó hacer algo más que faltó ahí a ver quién tiene la respuesta si alguien por ahí me dijo que hay que darle enter en cierto lugar pues es la respuesta correcta si yo presiono aceptar cosa que lo voy a hacer ahora para que vean que pasa miren lo que sucede el título se extiende a lo largo y si se ve y si si ven perdón en el modelo anterior vemos que está dividido en dos para esto voy a regresar a mi proyecto que estoy haciendo no necesitan borrarlo solo es clic aquí voy acá a esta herramienta modificar texto y busco donde tengo que separarlo si no me equivoco consigue tus sueños va abajo clic aquí y presiono mi tecla enter una vez no pasó nada pero miren cuando pasa no pasó nada ante tu pantalla pero miren lo que sucede cuando yo presiono aceptar se dividió en dos pero eso está planado lo borro no mejor empiezo a hacer no no te asustes tan solo coge de aquí y hacia abajo y ven se acomoda ahí está bien es cuestión de solo darte el detalle no paciencia con los trabajos chicos todo con la paciencia y la perseverancia pueden hacer muchas cosas interesantes bien después de haber hecho esto lo último para esta parte es darle un efecto estamos ya en la herramienta moral solo aparece cuando hacen clic en esta herramienta voy a hacer clic afuera ya no está clic adentro y aquí vamos a poder darle el efecto yendo a la ficha formato que aparece cuando hacemos clic en nuestro estilo de título inmoral formato y aquí está efecto de forma y podemos ir lo que viene a ser vamos a ver vamos a ponerle acá vamos a presionarle acá vamos a ver que pasa y listo ven ya está sigamos con nuestra clase ya entre ya estamos aquí presiono un clic más y ahora vamos a agregar un fondo de textura para el afiche y a la diseño de página clic en el fondo y seleccionar más fondos como vemos aquí en esta primera imagen clic en la opción clic en la opción relleno con imagen o textura que podemos decir a más fondos y va a salir esto no y relleno con imagen y textura y la opción va a ser granito no una opción granito y finalmente le vamos a dar una transparencia de 25% como están viendo en la imagen como se hace en el trabajo vamos al diseño de página fondo más fondo vuelvo a repetir para que en verdad no me salgo bien voy a diseño de página fondo más fondos y esta ventanita que está abierto voy a seleccionar la opción de imagen o textura vamos a hacer clic acá y seleccionamos este que es granito y vamos a darle 25% listo listo si todo está correcto pongo aceptar y ahí está nuestro fondo ahora vamos a volver a nuestra clase perdón después de haber terminado esto pasamos a la última parte ya para terminar nuestro proyecto presento el afiche con ilustraciones luminosas para esta ocasión vamos a poner la imagen correspondiente yo ya lo descargué de internet tienes que descargar esa imagen de internet ya eso si no lo voy a hacer porque ya a estas alturas tú tienes que saber cómo descargar una imagen de internet si es que no sabes pues ya déjame tu observación y yo ya de forma personal te respondo como hacerlo entonces simplemente vamos a ir al trabajo para demostrar esta parte ahí está ahí está y vamos a insertar imágenes y ya estoy dentro de mi carpeta imagen busco la imagen que he descargado en internet que en mi caso es el de aquí presiono listo lo único que hago es ponerlo clic aquí en imagen en esta zona en herramienta imagen formato vamos a hacer clic aquí y ponerlo enviar atrás y con ustedes ya hemos terminado nuestro proyecto ¿no? enviar atrás voy a la última parte y podemos decir que el proyecto ya está terminado como están viendo bien chicos entonces ya para poder terminar la clase quiero agradecerles su atención y también quiero aprovechar esta oportunidad para dar también un agradecimiento a todos los alumnos que han mandado sus trabajos y realmente muchos de ellos son muy buenos como algunos también tienen algunos ajustes que darles pero están yendo por un buen camino y eso me alegra chicos la idea es que trabajen que aprendan y que puedan de repente disfrutar también el curso en sí no trato de hacerlo lo más fácil posible pero también este quería también mencionar que el hecho de mandar sus correos con nombre de ustedes de los alumnos con este su grado me ha servido de me ha servido bastante ha sido de ayuda para poder guardar sus sus trabajos en mi computadora entonces necesito que sigan haciendo lo mismo no se olviden de mandarme con su nombre y su grado para así administrar más rápido sus archivos que me están mandando necesito que me manden bueno, si pueden hacer el proyecto mismo mandarlo genial no hay problema yo lo acepto fotos de sus trabajos en los libros que están haciendo los que no tienen su libro los que no cuentan con su libro mandarme la ficha que dejo en la descripción entonces es importante eso chicos que estén haciendo y a los que ya están haciéndolo los felicito muy bien también a los padres que están ahí esforzados también y preocupándose con por presentar los trabajos no entonces chicos gracias por eso y también no se olviden de mandarme al correo del profesor punto saul punto s como está saliendo seguro ahí abajito entonces no se olviden de mandarme ese correo no es otro correo es el único correo que yo estoy aceptando trabajo ya por alguna otra situación bueno ya ya lo manejamos de manera interna por medio del tutor bueno entonces chicos bueno ya para ir terminando como dije vamos a ver cuál es la ficha de esta semana de esta clase y para los que cuentan con su libro de actividades desarrollen las páginas 13 14 y no perdón 14 15 y 16 porque la semana anterior fue 11 12 y 13 continuamos con la 14 15 y 16 ya no se olviden de desarrollar esas páginas por favor y este voy a ahora mostrar la ficha a los que no cuentan con su libro de actividades para que puedan desarrollarla ¿no? la ficha consiste en dos partes la primera es dar nombre a cada una de estas herramientas recuerden que estas herramientas las van a encontrar en como hice aquí en el grupo ajustar imagen o sea cuando uno coloca una imagen esto le va a salir en su ficha correspondiente para que me entiendan mejor voy a hacer una pequeña una pequeña demostración ¿está bien? al entrar al programa y uno presiona la imagen va a abrir esta opción dice formato ya lo presiono y vas a encontrar las herramientas que te están pidiendo que nombrarlas ¿no? aquí con su respectivo nombre ¿no? entonces solamente es cuestión de ubicarlo bien con la ficha y colocar los nombres correspondientes no es nada difícil en la parte de aquí tienes que colocar nombre a cada uno resolviendo este crucigrama y donde vas a encontrar también los nombres a esto dice acá en la ficha diseño de página regresamos a publisher y en diseño de página como estarán viendo pero ahí están los nombres ¿no? si quieres hacer un pausa aquí y copia la respuesta ve hasta no es necesario tener un programa ¿no? para poder resolver esta ficha entonces como estoy tratando de darle toda la facilidad de chicos para que puedan aprender lo importante es que aprendas entonces aquí como están viendo en la zona donde vas a encontrar las palabras que debes introducirlas en esta ficha que está acá perdón en esta parte que está aquí y así resolver este crucigrama ¿ya? entonces chicos sin nada más que decir solo despedirme de ustedes y nuevamente agradecer todo el esfuerzo que están poniendo en estas clases ya virtuales y en mi área de computación entonces chicos hasta la próxima hasta la siguiente clase chicos nos vemos chau